Me vienes a buscar, pero es muy tarde yo, enamorado de alguien más. Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos, lo aprendí de chingos. Y si quisiera traer mis manos, que tocarme, superar algo que antes. Yo tampoco sabía que podía armar los testores, pues de tu increíble que me hizo, lo discutí y crecí. Y todo lo aprendí de ti. ¡Ahí! ¡Bravo, bravo! Quedé chile, quédé chile! A ver, vamos a ver, vamos que te llegue. ¡Gracias!